Hola amigos de Gol México, en los cuartos de final de la Copa Oro 2023, la selección de México clasificó a las semifinales luego de superar 2-0 a Costa Rica, en un partido que se disputó en el estadio de Arlington, Texas, en el que los centroamericanos sumaron otro más resultado, en un partido en el que no mostraron mayor resistencia. El partido inició con dominio claro del equipo mexicano, que generó varias oportunidades de gol. El primer aviso del tri llegó temprano en el encuentro, pero el portero costarricense logró detener el disparo. Sin embargo, México logró abrir el marcador mediante un penal convertido, quien puso el 1-0 a favor de su equipo. Estados Unidos no anda el segundo equipo, Estados Unidos anda el tercer equipo, y Canadá anda el segundo equipo, entonces vos te pones a atrasar el camino, Cristian, y decís, pucha, el partido es hoy, porque si le ganamos a México hoy, ¿se viene Guatemala o se viene Jamaica? No hay ninguna garantía, acabamos de perder contra Guatemala hace menos de 15 días, pero no es imposible, Cristian, y si vos le ganas a México, llegas así, Cristian, llegas como Jimán. Claro, totalmente, obviamente se te infla el pecho, tomas confianza, y salen mil cosas alrededor de positivismo, de emocionalidad, que el mismo técnico lo ha dicho, que a veces funciona, que a veces camina, ante circunstancias donde lo futbolístico parece tan endeble, parece tan débil, parece tan flojo, como lo tenemos hoy en la selección de Costa Rica, pero, pero, por supuesto que el camino a la final, entre comillas, estaría abierto, estaría, no decir servido, porque con Guatemala jugamos un focado y perdimos, y esta Jamaica ha jugado muy bien la Copa Oro, pero una vez más, en términos generales, Costa Rica versus Jamaica, Costa Rica versus Guatemala, en la historia, nos dice que hay altas posibilidades de pasar. Y en el camino, no está, por ejemplo, no está el México del Chucky Lozano, no está la Canadá de Bucana, no está la Canadá de Alfonso Davis, no está la Estados Unidos de Pulisic, de Reina, de McKinney, entonces vos decís, bueno, ojo, increíble estar hablando de esto, ¿verdad? O sea, estando en los momentos más profundos de oscuridad, de crisis. Es la esperanza previo en juego. El fútbol te permite esas cosas. Ojalá y no nos atropellen aquí rápido y fácil y terminemos más decepcionados de lo que hemos estado, pero antes de un partido, y según como lo juguemos, y según como el cuerpo técnico interprete que bajo la condición actual de nuestro nivel podamos jugar, ¿no es posible? ¿No es posible? Puede que después del partido, esto que estamos diciendo, que es como un disparate, ¿verdad? También, lo que pasa es que la naturaleza humana, yo siempre he dicho, el día del partido, el día del partido no pateas, no tiras al cuerpo, el día del partido no criticas, el día del partido no es que tampoco estemos inflando el globo de la selección, pero el día del partido, Cristian, hay algo que sentís vos, hay una ilusión, hay cierto positivismo porque te contagias de esto, y el bus de la selección entrando al estadio, y el estadio llenándose, y vos ves el estadio donde vamos a jugar, y se te caen las babas, y sos feliz, y te ilusionas, el día del partido es diferente. Pero bueno, ojalá, como dice usted, Cristian, no nos pase un camión verde, rojo, y blanco por encima. Son tiempos extra, son circunstancias especiales, recuerdo, y decía que desde 1991, aquella primera ocasión que enfrentamos a México en Copa Oro, en el Coliseo de Los Ángeles, con Rolando Villalobos al mando, y recuerdo un gol de Benjamín Galindo, una selección de México, que después participaría en Estados Unidos en el 94, y a partir de ahí empezó una historia, José, donde lamentablemente hasta el día de hoy no hemos logrado ganar la México en Copa Oro. Yo me quedo con lo que dice Monte, con ese casi casi, ¿verdad? Siempre, siempre nos falta un poquito para llegar a la meta. Yo esta vez, bueno, ahora Cristian hablaba la palabra milagro, de que si le ganamos a México, lo dijo en fútbol por dentro, era un milagro. Yo no lo veo tan milagroso. Yo creo que México cada vez es más humano para nosotros. Antes México era la selección que íbamos y en automático nos comíamos siete, nos comíamos cinco en el Azteca, hemos ido remontando esa historia, ya hemos visto que a ese dios Azteca, si lo pinchas, le sale sangre, que es humano. Entonces, para mí, ganarle a México el próximo sábado no sería un milagro, sería una sorpresa. Eso sí, por nuestro nivel, por lo floja que está la selección en la línea de atrás, porque si Martinica nos metió cuatro, la lógica, aunque el fútbol no existe, la lógica diría que México nos podría meter más, o nos podría poner a sufrir mucho más que Martinica. Pero este México, muchachos, este México no es el México de Borgetti, no es el México del Matador Hernández, no es el México de Cuauhtémoc, no es el México del Conejo Pérez, es un México absolutamente ganable. Yo es que voy a los números, señor Josué Quesada. Tenemos 32 años en Copa Oro de que no le ganamos a México, que nunca. 32 años es una vida. O sea, 32 años es una vida. Con los últimos tres mundiales, a mí me gusta la inclusión de... ...se pudiese para incomodar, no solamente al equipo mexicano, sino a su afición. Bueno, el gol le dio esa tranquilidad al equipo mexicano. Nosotros no supimos reaccionar, no supimos cómo poder reponernos de, a lo mejor para los que están en la cancha, injusticia a la hora de sancionar esa pena máxima, y posteriormente ya sobre el cierre del partido, que en condiciones normales, con el marcador 0-0, no creo que se hubiese dado ese espacio. Posiblemente haciendo nuestro mejor partido, por lo menos durante gran parte del mismo, en relación a los anteriores, los anteriores, pero la historia es la misma, Hernán. Volvimos a perder, nos devolvemos a nuestra casa, y queda todavía una semana, o más de una semana, de torneo de la Copa Oro. Después lo que sucede es que, que sí, Alex, aunque uno no quiera hablar de la parte emocional, o quieras decir que sí o que no, eso afecta, ¿verdad? Afecta. Estás luchando, el equipo había luchado bien, había hecho un partido casi que de tú a tú contra los mexicanos, y a partir de ese momento se perdió, ¿verdad? No hubo una gran diferencia. Pablo acababa de decir que estábamos equilibrados en todo, cuando cae el gol, bueno, cuando cae el penal, vamos a encontrar muchas más piernas. Dice don Henry que, que al haber contacto abajo, que por esa razón tan clara, el VAR ni siquiera se metió. Bueno, como que la parte, como se ha mezclado lo psicológico con lo emocional, con todo, ¿verdad? No, por supuesto, por supuesto, pero, pero se, pero pesa más, ¿verdad? Pesa más por toda la situación que ha vivido la selección, en el mejor partido que hace, en el mejor partido que hace, donde sentíamos que Costa Rica estaba jugando, ¿qué? De tú a tú, podemos hablar de tú a tú, de tú a tú contra los mexicanos, y jugando sin temor, y jugando proponiendo, llevando la pelota, retándolos en el uno contra uno, en todas esas situaciones se vinieron abajo con una nota. Y el aficionado, el aficionado lo ve desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de que la selección ilusiona, pero al final de cuentas los que deberían tener más claridad, más cabeza fría y más equilibrio, son los señores que tienen que tomar la decisión entre los que nunca han tenido. Estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Cómo le vamos a pedir algo ahorita cuando no hemos tenido esta claridad de los últimos años? No le podemos pedir manzanas rojas deliciosas a la mata de chayotes. Y si lo hacen ahora es por el calor y porque la gente ya, todos ya están fuera a Suárez. Sí, sí, porque es insostenible, pero Andrés, sí es definitivo de que tienen que venir los cambios, tienen que existir las variantes, porque no nos podemos quedar con el sabor emocional de lo que simplemente fue, por ejemplo, una situación como la de hoy, que Costa Rica hoy, a ver, es que hace un buen partido, jugamos 45 minutos con orden, con equilibrio, resistimos. Pero estuvimos lejísimos del marco rival. Es más, veamos las estadísticas del partido, subimos lo que sucedió en el compromiso como tal, veamos lo que fue la comparación de los equipos en el terreno de juego, donde vemos lo que fue realmente la cantidad de disparos a portería que hubo en el partido. México llegó 13 veces al marco de Costa Rica y Costa Rica tuvo como remates directos a portería, tuvo dos opciones y seis acercamientos a la portería del equipo mexicano. Entonces, creo que nosotros estuvimos muy lejos del marco rival, estuvimos muy lejos de esas posibilidades. Fuimos ordenados en defensa, 45 minutos. Y gracias a un gran desliegue físico de parte de todos los jugadores. de parte de todos los jugadores,